Hola amigos de I Speak Spanish, soy Saúl Zaratustra, ya saben, y los quiero invitar a que vengan a México los próximos tours de inmersión que vamos a tener completamente en español. Vamos a visitar lugares no turísticos o muy poco conocidos para que practiquen su español con personas completamente nativas. Ya saben, vamos a estudiar un poco por la mañana y después vamos a salir a practicar todo lo que hemos aprendido, conociendo personas, platicando con ellos, obviamente todo con medidas de seguridad. Ustedes van a poder hacer sus compras, platicar con quien ustedes quieran y yo voy a estar siempre atrás de ustedes para apoyarlos en algo que necesiten. Bien, entonces nuestros próximos tours serán en marzo y abril en Ciudad de México. Ah, y recuerden que también tenemos el tour de Ciudad de México a Cancún, donde pasaremos por Puebla, Oaxaca y Chiapas para que lo tengan en mente por si quieren más información. Así que ya lo saben, si quieren salir ya de todo este encierro, vivir nuevas experiencias, porque de verdad hemos vivido cosas bien extravagantes, los invito a que vengan acá. Vamos a tener a nuestra chef para que nos prepare todos los platillos típicos mexicanos y va a haber mucha, mucha diversión. Se los garantizo. Gracias. 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 Gracias.